Bueno, otra novedad. Es sudadera tipo chenilla, ¿veis? Abriga, ¿eh? Porque es como un poquito así de piel de esta suave de melocotón, chenilla, ¿veis? A ver si lo veis ahí bien. Ahora, y abriga. Esta es más estrechita, ¿vale? Que normalmente de las que traigo, pero bueno, para la talla 40-42, genial, ¿veis? Bueno, la 42 que uso yo también. Incluso la que le guste muy pegadito, 44, como es tan elástico también. Lo que malo es que se acopla muy bien, lleva capucha, es larguita. A mí me gusta mucho llevarlo con leggings, el vaquero este, o con leggings de polipiel. Unas medias tupidas, también me gusta, botas altas. Y mirad los colores que hay. 17,99. ¿Veis? Aquí se puede... Ahí a lo mejor se aprecia más. Este y el gris. Súper calentito, eso sí. Da un calor. Pero mirad, queda muy chulo, ¿eh? Bueno, pues ya tenéis otra combinación. El pantalón jaspeado, ya sabéis, súper elástico, lleva botón y hasta la talla 46, ¿vale? Ah, y las botas estas calcetín, que son súper cómodas. Todo esto es elástico. Pues nada, otra idea. Voy a seguir.